Bueno, les platico, en este instituto también estamos muy preocupados por el bienestar y la calidad de vida de todos ustedes. También manejamos, al igual que muchos compañeros y dependencias que nos acompañan el día de hoy, temas muy importantes, temas de salud sexual, temas de nutrición, les enseñamos cómo alimentarse de una manera correcta para evitar caer en trastornos de alimentación o tener algún problema de peso. Además, también tenemos un programa acerca de prevención de adicciones. Si nos pudieran acompañar en un ratito más, se los agradeceríamos mucho. Dentro de todos estos temas. Esto es una actividad o un objetivo de esta feria, es promover estilos de vida saludables, algo que es muy importante que todos los adolescentes lo entiendan y lo vean. Y también a nosotros nos facilita el dar a conocer los servicios que proporcionamos en los centros de salud, de los cuales hay como capa que es el control de adicciones, prevención de adicciones, lo que es un M de crónico, detección de enfermedades crónicas, planificación familiar, donde ustedes pueden prevenir embarazos, también pueden prevenir enfermedades de transmisión sexual, control de obesidad, algo que es muy importante. Tenemos un gran porcentaje de adolescentes con sobrepeso u obesidad y lo cual es importante que ustedes puedan tener alguna orientación alimentaria. Y nada más reiterar el compromiso que tiene la universidad de una formación integral a los jóvenes, que este tipo de ferias nos ayudan a proveerles de toda la información. Ustedes tienen que tener toda la información para poder tomar decisiones en los diferentes ámbitos. Les reiteramos el compromiso, que aprovechen esta feria, que puedan acceder a todas las instancias, a toda la información y en hora buena, gracias a la unidad académica preparatoria que hace este tipo de eventos para acercarlos a ustedes, que son la parte más importante de la universidad. Muchas gracias, muchas felicidades, declaramos formalmente inaugurado la Feria de la Salud. Muchas felicidades. Gracias.